Cordial saludo a todos, me presento, mi nombre es Diana Patricia Pinto, estudiante de licenciatura de inglés como lengua extranjera de tercer semestre, pertenezco al CEAD de la Ciudad de Bogotá y soy integrante del grupo 58 de pedagogía. En este video quiero compartirles los conceptos sobre la educación. Este concepto ha cambiado y ha evolucionado a través del tiempo y esto depende del grupo económico, social, religioso o cultural en el que estemos hablando. Sin embargo, podemos definir la educación como ese proceso de transferencia de valores y conocimientos que se da multidireccionalmente y que permite el enriquecimiento del educando y lo ayuda a interactuar con su entorno social. Es importante tener en cuenta que en la antigüedad la educación no era para todo el mundo, sino solamente para grupos muy privilegiados. Gracias a los derechos humanos, ahora o hoy en día, la educación es un derecho para todos y de todos. Ya hablando sobre para qué educar, podríamos decir que la mejor forma de dar amor y conocimiento es educando a las personas. Educar o para qué educar es ayudar a formar seres capaces, desarrollar sus habilidades en diferentes campos de su vida y que así sean seres autónomos capaces de tomar sus propias decisiones y aportar para el mejoramiento de nuestra sociedad que continuamente está cambiando. Por su otra parte, la pedagogía es el saber que los docentes debemos de tener para poder orientar a nuestros estudiantes. Esto nos permite crear e implementar los métodos pertinentes y adecuados para la eficaz transferencia de los conocimientos que se le van a dar a los estudiantes. Es así que para concluir se podría decir que la educación es la actividad práctica donde el estudiante adquiere sus conocimientos y la pedagogía como tal es la que se encarga de generar que esos procesos de educación sean los correctos para cada individuo. Me gustaría terminar esta presentación con una frase muy bonita del señor Nelson Mandela que dice La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Agradezco su atención. Que Dios me los bendiga. Gracias.